Junk Box Ahora late, ahora no. Ahora late, ahora no. ¡Qué fuerte! ¡Eh, tío! Y a ti también te latía el corazón. ¿Sabes qué significa eso? ¿Que estamos vivos? No, imbécil. Que quizás seamos hermanos. ¡Ya va! Perdona, pero... ¿esos que disparaban eran nazis? No, eran fans. Están ligeramente molestos por la última de mis aventuras. Soy Indiana Jones. Vengo por lo de la habitación. La habitación que perteneció a un emperador mongol, cuya espada dicen que posee poderes mágicos. Lo siento, esa es mi habitación, la que alquilamos es la pequeña. Y por cierto, no admitimos animales. Aquí se separan nuestros caminos, amigo. ¡Oh, qué hambre tengo! Pero qué pereza me da levantarme. ¡Ah! Pero... ¿Quieres levantarte de una vez y comer algo? No puedo oír la tele. No son mis tripas. ¡Corred! ¡Rápido! ¿Qué es eso? ¡Nuestra ropa sucia! ¡Al final ha cobrado vida! ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Es una momia egipcia! ¡Muchos valientes han perecido en su búsqueda! ¡Maldición! ¡La tribu de los Mulumba no quieren que nos llevemos la momia! ¡Pero qué pasa ahora! ¡El ejército vietnamita! ¡Los han descubierto! ¡Al suelo! ¡Chicos, tiempo muerto! Tengo que ir al lavabo a... Ya sabéis, a empujar la vagoneta por los rieles. ¡Tranquilo, Indy! ¡Seguimos otro día! Pero, ¿de dónde ha salido esta gente? ¡Vamos! ¡Todo el mundo fuera! Oye, empiezo a estar harto de Indy. ¡Un momento! ¡No te muevas! ¡Ay! Hay que tener paciencia, tío. Le gusta vivir al límite. Es un aventurero. ¡Decidido! ¡Se va! ¡Eh, Indiana! ¡Ha venido un niño chino preguntando por ti! ¡Oh! ¡Seguro que es tapón! ¿Dónde está? Detrás de esa estantería. En el templo escondido. Debes mover el libro prohibido. El que nunca ha sido leído. ¡Fácil! No tenéis pinta de haber leído ningún libro. Así que, cualquiera al azar, servirá. ¡Ah! ¡Joder! ¡Duele! ¡Uf! ¿Quién me está tocando por aquí abajo? ¿Tapón? ¿Eres tú, tapón? ¡Ah! 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 ¡Que a gustitos estás! Sin sobresaltos ni aventuras locas. ¿Quién dijo que la vida sedentaria era mala? Los médicos. Ah, vale. Por cierto, han llamado por lo de la habitación de alquiler. ¿Ah, sí? ¿Quién? Una loca. Una tal Lady Mamba o Lady Manga o... ¿Lady Gamba? No sé. ¡Continuará! ¡Gracias!